¿Y qué denuncia este? Mira, parece que su hijo lo atacó en la vía pública con otros dos tipos más. Vos me pediste que me ocupara... ...mitir es que la monada me maneje la planta. Reincorporá a la gente que echaste ya mismo. Muy mal, ¿no? Son 53 compañeros afuera. No lo puedo permitir. Lo que yo no puedo... Ahí vemos que se acerca el tigre, Verón. Entendemos que si no reciben a un representante de los trabajadores, empezamos... Emilia, ¿y no te iba a pasar nada? Así que sos la hija del tigre, Verón. Le aseguro que va a tener que pagar por este atropello. Usted y todos. ¿Contra mío o sos el títere de alguien que me quiere hundir? ¿Y vos qué te creías? ¿Que te ibas a meter conmigo o con mi familia? ¡Familita! Acá hay dos opciones. ¿O vos tenés algo en conmigo? Tengo una orden de detención de su hija, Justina Eva Verón. ¡No toques! ¡Ay, qué buena onda! ¡Alto, policía! Yo no laburo para los dirigentes. Laburo para los afiliados, que son los que me votan para ello. ¿Por qué puedo ir en gana? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cierra! ¿Raja? Ya mismo lo intento. ¿Por qué no averiguas en qué negocio nuevo anda el chaqueño? ¿Llegó? Se ve que en su familia las amenazas son moneda corriente. ¿Vos sabés quién soy yo? Tenemos que poner todo el aparato móvil.